¿Cuál es la sensación? No sé si puedes explicar físicamente, cuando tienes una arritmia fuerte, ¿cuál es la sensación física que es? ¿Que te ahoga? No, no, no. Sentís que, o sea, que te palpita el corazón, que va a una velocidad rápida, o sea, te hace pa-pa-pa... Ya está. No, no, ya está. Parece que esos 30-45 segundos son como 5 minutos. Madre mía. Claro. En el entrenamiento, por lo que más o menos tardó 25 segundos y en el partido tardó casi un poquito más de un minuto y pico. Claro. Y bueno, después ya empezaron a hacer todo otro chequeo y bueno, ya ahí ya el médico me dijo, anda mentalizándote que está medio complicada la cosa. Y bueno, ya empecé a mentalizarme que podía venir lo peor, ¿no? Tú, o sea, cuando estabas en un hospital pensabas que a lo mejor te iban a decir, iba a llegar alguien a decirte la frase, a lo mejor no puedes volver al campo. No, ahí no pensaba, yo ahí pensé, dije, bueno, me lo van a encontrar, solucionarán el problema y bueno, seguiré jugando. Pero cuando estaba en el quirófano que me hizo un extraataque y fueron dos horas, dije, o sea, que algo, me parece que era algo complicado. Y diez días antes me llamó el médico, me dijo, imposible, y habíamos hecho un chequeo dos semanas antes y me dijo, a ver, podés jugar, ¿eh? O sea, me dijo, si querés jugar, pero te puede volver a pasar de nuevo y puede ser peor. Y bueno, yo dije, pensé, 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 digo, juego, no juego, juego, no juego, juego. Y dije, no, ya está, ya está, tengo 33 años y digo, tengo un hijo y tengo una vida por delante, y digo, no voy a hacer asustar a todo el mundo, ¿no? Qué difícil y qué valiente también tomar la decisión inteligente, porque, claro, no sé cómo, porque estás abandonando tu sueño. Bueno, en realidad lo que por ahí más me... me shockeó, digamos, fue porque iba al Barça y, bueno, quería jugar esos dos años ahí y dar, digamos, dar todo para el club y ayudar, que estaba en una mala situación. Y, bueno, eso por ahí es como que lo que me quedó como... Mierda, no pude, ¿no? Quedarme, por lo menos, para que disfrute un poco la gente de mi juego, ¿no? Ya, ya, ya. Pero bueno, terminé haciendo mi último gol al Madrid. ¡Ja, ja, ja! No, hay que dar, hay que dar... El otro día lo vi a Courtois y le dije, eh... ¡Migado, eh! Le dije... Me dice, no, no, tienes razón, se va. ¿Quién crees tú que va a ganar la Champions? Eh... Yo creo que está... Va a estar difícil, pero yo creo que tiene muchas chances el Madrid. ¿El Madrid? ¡Uh! ¿Yo? ¡Uh! ¿Qué? ¿De qué? ¿Lo que harlyn de esta ''&s ifragón¿iera?" ¿4 mío? ¿Qué? ¿Lo que ladt?